Toma una bulla, garambo Sí, ahí está, ahí está, ahí está Mira, ahí está, ahí está Está ahí Está ahí, amigos Miren, te lo traí, te lo traí diciendo ¿Viste lo otro? Te lo traí diciendo Te lo traí diciendo Te lo traí diciendo, hermanos Si este lugar, este lugar aquí es candela Te lo traí diciendo Te lo traí diciendo ¿Vas a tu disto al puente? Sí O la saco por allá Aguántame aquí Ahí está, amigos Ahí está, amigos Super bello Uno más, uno más Uno más Ahí está Vamos a soltar Ah… ¡Suscríbete!